¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Kea. Así que si tú deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video. Ahora sí, iniciamos. Ok gente, en esta ocasión estaremos hablando sobre Kea. La verdad es que casi no subo videos sobre este artista, pero estaré subiendo contenido. Así que si tú eres fanático de Kea, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Porque aquí solamente te traemos las mejores noticias. Sobre Kea tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que hace poco Daleks nos confesó por qué razón Kea no apareció en el video oficial de Cuaderno. Ustedes saben que se nos había anunciado que Kea formaría parte en este tema. Pero al lanzamiento del videoclip nos pudimos dar cuenta que Kea no estaba presente. Y muchos se preguntaron por qué razón no estuvo Kea. Muchos ni siquiera se dieron cuenta, pero bueno. La razón por la cual no apareció en el video fue por falta de tiempo por parte de Kea. Ya que en ese tiempo Kea estaba demasiado ocupado con la agenda muy apretada. Y es por esa razón que no apareció en el tema. Mira lo que pasó con Kea fue por su agenda, no podía viajar para el video. Y como él no pudo salir en el video, pues no pudimos sacarlo en el tema lamentablemente. Y ahora, la buena noticia es que Daleks nos dijo que ve a Kea como un artista con mucho potencial. Eso indica que puede que más adelante retomen algún tema y Kea vuelva a colaborar con este artista. Y eso estaría increíble. Kea es, sabes, pana, el chamaquito viene durísimo, es un nena, tiene 18 años. Y él sabe que yo lo quiero mucho, pero está más tío. ¿Y Daleks lo va a seguir apoyando? Claro que sí. Así que nada gente, quiero saber qué es lo que opinan ustedes aquí en la caja de comentarios. Escríbanme lo que ustedes quieran. Yo los estaré leyendo y pues nada, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.